507 años después vayamos florece con la contemporaneidad de los tiempos y la añeja tradición que se respira al traspasar las fronteras terrestres que la delimitan hace más de cinco siglos atrás en 1513 conociendo las bondades del sitio diego velásquez funda san salvador en llara porque allí los colonizadores habían salvado el ambiente de las satánicas prédicas de atuay allí se levantó la iglesia se eligió el cabildo se repartieron los solares y granjas y se otorgaron las masas indias en encomienda la fundación resultó un acto solemne con toda la pompa posible sucede que un año después en diciembre de 1514 los españoles hacen trasladar la villa al poblado de bayam surgiendo así para la posteridad san salvador de bayam en ese traslado influyeron entre otros asuntos las inundaciones provocadas por el río llara y la lejanía de los yacimientos de oro en el nuevo asiento ocurrió el acto fundacional con la misma solenidad de antaño entre abril y mayo de 1515 se creó una fundición de minerales para extraer oro y plata comenzando así el robo intenso de las riquezas de esta tierra no obstante bayamo mantuvo su espíritu indio y rebelde hasta hoy por sus virtudes sus proezas su amor a la libertad y su entrega total a la causa revolucionaria fue proclamada ciudad monumento el 30 de diciembre de 1935 por el presidente de la república josé barnet vinajera quien otorgó el honorífico título es considerada además cuna de la nacionalidad cubana no 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 no